Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este subcanal Proced Chileno, el día de hoy les traigo un video informativo sobre los nuevos helicópteros Black Hawk recientemente llegados a nuestro país, espero que les guste. Para comenzar hablaremos un poco de la historia de este magnífico helicóptero de origen norteamericano, los que en sus distintas variantes en la actualidad son los helicópteros utilitarios de primera línea del ejército estadounidense, para unidades de asalto aéreo, caballería aérea y evacuación aeromédica. Los Black Hawk volaron por primera vez en octubre de 1974, siendo el resultado del programa UTAS o Utility Tactical Transport Aircraft System. Su misión era reemplazar a los míticos UH-1 Way, que escribieran historia en la guerra de Vietnam. En agosto de 1972, el ejército seleccionó al Sikorsky S-70 y lo denominó I-UH-60A y al Boeing Bertolt 237, el que denominó I-UH-61A, siendo el ganador en 1976 del programa el modelo ofrecido por la compañía Sikorsky. Es así como comenzaría a ser producido y entrarían en servicio en 1978 bajo el nombre de UH-60A Black Hawk, siendo producidos en distintas variantes hasta el día de hoy y participando en todas las acciones bélicas que ha ejecutado el ejército de los Estados Unidos desde su entrada en servicio. En el caso de Chile, la variante adquirida es el MH-60M, producida en la planta PZL Mielek en Polonia. Esta variante es una de las más completas actualmente en el mercado. Fueron adquiridas 6 unidades, las que vendrán a complementar al único UH-60L adquirido por la FACH en 1998, el que sería el primero de 12 que entrarían en servicio. Sin embargo, por problemas financieros, tras la denominada crisis asiática, este proyecto quedó truncado como varios otros en aquellos años. Los MH-60M son totalmente distintos al solitario UH-60L que opera actualmente la FACH, ya que es una versión sumamente capaz, el que en Estados Unidos es utilizado exclusivamente por el 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales de ese país. Los integrantes de este regimiento son conocidos como Nice Stalker. Entre las capacidades que poseen estos bólidos del aire, podemos mencionar la de Fast Rope o Cuerda Rápida, capacidad de insertar y extrear patrullas mediante el sistema SPIES que permite levantar hasta 8 comandos mediante unas argollas adheridas a la cuerda, la que es sujetada a los arneses de los soldados y un polipasto eléctrico para subir carga al helicóptero. Dentro de las características de los MH-60M hay que resaltar sus dos potentes turbinas General Electric T700 GE-701D. También podemos mencionar una cabina de vuelo de cristal, es decir, dotada de 4 pantallas multifunción de cristal líquido de 6 x 8 pulgadas. Esta está totalmente adaptada para misiones nocturnas a través del sistema FLIP montado en el morro del aparato. Dentro de sus principales sensores están el radar multimodo AN-APQ-187 Silent Kignite. Este está alojado en la nariz del helicóptero. El radar incluye capacidades de seguimiento de terreno y evitación del terreno. También está dotado del ANZSQ-2EOSS, que es un paquete de sensores ubicados en una torreta debajo del morro del MH-60M. Esta aloja cámaras electro ópticas e infrarrojas. Además posee dispensadores de shaft y flares M230, un receptor de alerta radar ALQ-211. Además vienen dotados de filtros en las tomas de aire para evitar que entren objetos extraños a las turbinas. En síntesis, es una excelente incorporación y estaremos atentos a la recepción de las otras tres unidades que deberían estar llegando en octubre. Sería de esperar que puedan llegar más Black Hawk para que puedan ir reemplazando a los viejos UH-1H que le han prestado valiosos servicios al país por largos años. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre, nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! 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 ¡Gracias!